Son 42 centros educativos en todo el país, de los cuales 9 son iguales a este, son polos tecnológicos. Después tenés 23 escuelas, hay escuelas de 7 aulas y de 9 aulas. Y después tenés polideportivo, como el que vamos a ir adentro de un rato, que son 10 polideportivos también distribuidos en todo el país. Juntamente sobre esta obra, construcción diferente, la no tradicional. Exacto, es una construcción no tradicional, con paneles SIP, que se llaman, de la empresa Vantem. Y bueno, es un panel que está compuesto por dos capas de fibrocemento y en el medio tiene una aislación térmica y acústica. Y bueno, después por fuera lleva la terminación tradicional de cualquier tipo de obra. ¿En cuanto al mantenimiento? En cuanto al mantenimiento es similar a una obra tradicional, no tiene mucha diferencia. ¿El formato lo proponen ustedes o se lo indican los futuros adquirentes? No, en el formato de estilo del centro en sí fue un proyecto que se presentó hace 2017, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí fue que se eligió este tipo de formato. La pregunta es, ¿por qué estos edificios separados no generalmente se busca la interconexión? Porque tienen funciones separadas. Un auditorio, ¿verdad? Y con los costados tenés la biblioteca y del otro lado lo que sería la cafetería. Y después tenés todo el aulario, que sí está todo junto. Y después tenés toda la parte administrativa, que está todo junto. O sea, son como bloques que tienen diferente función dentro del mismo polo tecnológico. Tiene alrededor de siete salones y bueno, tiene laboratorio, laboratorio física, laboratorio de química. Es totalmente una obra accesible, tiene ascensor para los dos pisos de los aularios, para poder acceder a todos los lugares.